Gracias, gracias, presidente. El problema, además, es que este proyecto tuvo 41 votos favorables y un solo voto en contra, y el resto fueron abstenciones. Cuando algunos reclamamos que haya más debate, que se discuta más en comisión, nos estamos refiriendo a este tipo de situaciones. Este proyecto tiene defectos de técnica legislativa, pero sobre todo, tiene un problema serio de enfoque, va totalmente en sentido contrario a toda política criminal en materia de integridad en el manejo de la cosa pública. Las leyes están para disuadir justamente. ¿Y cómo, a quién le puede disuadir cometer actos de corrupción si en la ley estamos diciendo que si se devuelve el dinero robado, se le va a beneficiar a esa persona con un 50% menos de la pena? Y además, no es un 50% menos de la pena no más, porque sobre ese 50% hay una serie de beneficios que están establecidos también en el Código de Ejecución Penal, como el tiempo para tener salidas temporales y todo lo demás, así que evidentemente acá no hubo ninguna lectura sistémica, ningún análisis sistémico de lo que implica una norma como esta en el sistema penal paraguayo. Básicamente, en vez de disuadir el mensaje que estamos mandando a la función pública, porque fundamentalmente esto está destinado al funcionario público, es roben mucho para que puedan devolver la mitad de lo que se les pille. Eso básicamente es lo que les estamos diciendo a aquellos funcionarios que no se manejan con integridad, que se manejan con dolo para defraudar al Estado. roben mucho para que puedan devolver y eventualmente también pagar sobornos, pagar abogados y todo lo demás, y capaz que inclusive terminen sin pena alguna. Finalmente, presidente, ya se refirieron los colegas, acá hay un problema serio, el problema constitucional más serio que yo veo es el derecho de la igualdad, derecho de la igualdad. Todo ciudadano tiene que estar con independencia de su posición económica sometido a la misma norma, no aquel que puede devolver se queda con una pena baja y el que no puede devolver con una pena alta. Entonces, finalmente para beneficiar a los ladrones más talentosos, y eso no puede ser. Y hay procedimientos para recuperar lo defraudado, hay procedimientos. De hecho, ya se nombró acá el comiso, pero también una vez que se determina la cantidad del daño ocasionado, queda abierta la vía civil para de esa manera incautar todos los bienes o los bienes suficientes para cubrir ese daño. Eso es algo que está previsto y no solamente que está previsto, que ya se está haciendo. Ya se está haciendo y ya se han recuperado fondos que han sido defraudados. Así que esta norma no solamente no tiene justificación, no solamente es violatoria de principios constitucionales, va en contrasentido con lo que se busca, con la intención de mejorar los índices de integridad en la función pública, combatir la corrupción, pero también sería un retroceso en un proceso que ya se ha iniciado no solamente para castigar las conductas ilícitas en la administración pública, sino además para recuperar aquello que fue defraudado. Muchas gracias, presidente y colegas.